Yo empecé el colegio el año 84 y en ese entonces en Punta Arenas no había muchas posibilidades de estudiar. Muy penoso en el sentido para mi papá, la primera de sus tres hijos que salía. Además no había tantos medios tecnológicos, en fin, entonces la comunicación con la familia era una vez a la semana. Creo que este reconocimiento que hoy tengo no es mío, aquí es de las estudiantes, es de su familia. ¡Hola, Liz! Que estés súper bien, creo que le mandamos mucha buena energía y que pronto tenerla acá porque la extrañamos mucho y la queremos tener. Yo me internaba el lunes para la quimio y me iba con una máquina así como tipo Holter y trabajaba. Y justo ese año me aprobaron el primer programa de intercambio de Estados Unidos, así que el oncólogo me autorizó para retrasarme y partí con mis estudiantes. ¿Empatizas con el caso de esta profesora en Antofagasta que pide poder sacar sus recursos de la AFP para poder costear el día a día, para poder costear una casa en este caso? Absolutamente. La verdad es que cuando tuve que enfrentar esta difícil enfermedad, me he enfrentado a un montón de costos. Yo absolutamente empatizo con esa profesora porque la vida te cambia mucho cuando tú jubilas y no puedes retirar tu fondo. ¿Qué procesos de transformación te ha tocado conocer? Mira, este es un colegio de excelencia académica, por lo tanto había selección. Pero con la llegada de la inclusión desde todo punto de vista, por lo tanto la diversidad se ha dado en todo ámbito. ¿Tienen alumnos transgénero, por ejemplo? Hoy día tenemos estudiantes transgénero, maravillosos estudiantes, y la verdad es que eso no tiene que tener ninguna implicancia en el rol del profesor porque uno busca el aprendizaje. Hola, señora Carmencita. Uno busca el aprendizaje de todos y todas sus estudiantes, independientemente de cómo se han ido en su universidad. Buenos días, ¿cómo están? Hola a todos, a lotos de estudiantes hoy. Valentina, ¿qué aprendiste de la primera película que vimos en el primer semestre de la Positiva de Happiness? I learned that I cannot give up, even if there's like a really big moment and hard moments because life goes on anyway. So I just have to pursue my dreams, pursue happiness like the movie said and try to not give up and work for it. Like the movie said, you want it and you get it. There's no other fucking way. A mí Rosana como que me enseñó de que vean muchas formas más didácticas de aprenderlo más que con un libro y escribiendo mil oraciones seguidas. Siempre nos trata de ayudar en todo, nos quiere mucho y nosotros también la queremos mucho. ¿Y te ha pasado, me imagino, en casos en que tú ves que un estudiante tiene el talento, tiene la capacidad para poder salir adelante, pero que su medio no la acompaña? Hace muchos años, estoy hablando de unos 10, 12 años atrás, un estudiante que no tenía los medios económicos y un grupo de profesores la apoyamos un año. La verdad es que con todo su talento, hoy en día y con esto de la creación del centro de ex estudiante, me encuentro con que esta estudiante, una doctora ya consagrada que vive en Canadá. Y el otro día conversé con ella y me dio mucho gusto ver que brilló, a pesar de todo el medio en que estaba. Toda la experiencia de trabajo previo a la ida a Nueva York, a la ONU, estar en la ONU, haciendo un debate de un país que poco conocemos acá como es Túnez, fue una experiencia muy enriquecedora para ella. Tuvimos que pasar por muchas situaciones difíciles, como que no había apoyo de dirección, no había fondos. Los apoyos internos, apoyos externos como plata. Mi Rosana dejaba días completos en la calle por los niños, o sea, empezábamos con los mensajes a las 6 de la mañana, esas eran las 11 de la noche, y seguíamos mandando los mensajes, nos juntábamos en la ONU, chica que le decíamos que era el departamento, que es el departamento de mi Rosana. Ella es capaz de sacrificar cosas personales por darle cosas a sus niñas. Invitamos a ponerse de pie y pasar al frente a la profesora Roxana Barriera. Por su comprensión hacia nosotras, por ello y por muchas virtudes más, queremos entregarle la virtud de dinamismo. ¡Oh! Que sean felices en lo que hagan, en cualquier cosa que elijan en sus vidas, pero que sean felices. Así que, un beso y están en mi corazón. Muchas, muchas gracias. Jamás se me pasó como en mente que una de nuestras profes podría llegar a ser como el mejor profe de Chile. Siento que los profesores que más te marcan son los profes más humanos, los que te dicen, tú puedes hacerlo. Aunque tus sueños sean muy grandes, tú puedes hacerlo. Eso sí, acá.